¡Gracias! ¿Cómo no? ¿Qué pegás? Sí, te estábamos esperando porque sabíamos que te ibas a hacer la rata. Entonces pensamos los dos en llevarte a pasear. ¡Vamos! No, pará, pará. Ahora estoy dudando. Tengo una duda. Una duda, duda. Duda si llevarte al parque de diversiones. ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! Bueno, vamos a... Vamos a todos, vamos. Ay, ay, me tiró, mami, ¿eh? Me tiró. ¿Canzó? ¿Qué? Me quedé colgada de la rama. Mamá. Yo creí que me iba a caer. Mamá, estabas a dieta. No le entrés todo el tiempo. No, pero acabé de... ¿Te acuerdas? Ay, mirá. ¡Qué manco! Bueno, vos decís para carácter. Vos decís que vomitaste. ¡Vomitaste! Me sentí a un alfile al baño porque vomite. Ay, ay. La pasé muy bien. Yo también. Escuchame. Hijo, hijo, esto es una mentira piadosa, no es una mentira grosa. Es una mentira chiquitita que fue para pasarla bien con la abuela, pasarla bien con papá. Ahora métete en el colegio, ¿sí? Sí, entendí, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Está todo bien? ¿Métete en el colegio? A lo mejor no se dieron cuenta ni que saliste. No, ¿en qué te vamos a acompañar? ¿Te puedo decir algo, hijo? ¿Te puedo decir algo que de verdad siento? Estás bajón. Estás bajón y la pasamos bien. ¿No la pasaste bien? La pasé bien. ¿Y entonces? ¡Contento! ¡Ya está! Vamos a acompañarnos, disimuladamente, ¿eh? Más vale. Qué gran ejemplo para Cristóbal, ¿eh? Que vaya. Un minuto, pido, que vaya. ¿Estamos en el horno, agua? No, 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 no estamos en el horno. Está todo, está todo bien. Lo único que papá te tiene que pedir un favor. ¿Querés ir a campo? ¿Con vos? No, con Marcos y con tu mamá. No. No, escúchame, yo, ey, ey, yo necesito que vayas un fin de semana con ellos. Ufa. Hemos llegado. Qué bueno. Familia. Abajo. Hola, buenos días. Hola, somos la familia de Valucía. Bueno, un momento. No, no, acá no vas a necesitar estas cosas, no. Ay, no. Pará, 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 a ver, por favor, por favor. Cris, mi amor, vamos a tratar de pasar unos días juntos los tres, ¿eh? Vamos a conocernos, un poco más, a divertirnos. Intentémoslo, por favor, pongamos buena voluntad. Escuchá a la mamá, escuchá a la mamá lo que dice. Mi amor. Bueno, acá tienen, es la cabaña 114, acá está la llave. Gracias. Las actividades las tienen pegadas en la puerta y en una hora empieza la búsqueda del tesoro. Ay, qué divertido. Bueno, esa la ganamos seguro, ché. Muy bien. Yo escuché bien, vos me dijiste que vos y Cielo se van a hacer un ADN. ¿Qué, está mal? No, 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 está bien, está... Ok. No, está muy bien, muy bien. A mi mamá le pareció mal, por eso me encerró. Pero vos te escapaste. ¿Y quién te ayudó? Está... Está todo bien. Si no escapamos a hermanas. No, 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 no lo sé, pero... Pero si vos querés averiguarlo, yo te voy a ayudar. Pero vos me tenés que ayudar a mí. Sí, obvio, ¿cuándo? Ahora. ¿Ves esta cajita? Sí. Bueno, la vas a cambiar por esa cajita que tiene Cristóbal. Que no te vea nadie. Un beso. Un beso. Vaya, vaya, vasito. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay... Che, Cristóbal, mirá que... Hasta que no comas no nos vamos, ¿eh? ¿Tenemos ceniza? Bueno, ahora te traigo mayonesa. Esperame un momento que voy a volver. Con este vale participás en el juego del desierto loco. Buscá tu disfraz en el vestuario. Bauer. Bauer. ¡Ey! ¡Campeón! Te queda un poco grande el trajecito de dinosaurio, ¿no? Y aún me dio pantufla. Bueno, vamos a buscar el tesoro Tricelatops. Es en parejas, ¿dale? Vos a tenés la tufla. Voy, voy. Para, para, no corros que te vas a agitar, Cris. Ay, Dios. Bueno, bueno. Cuidado. ¿Quién te dio ese traje? ¿De qué planeta viniste? ¿Sabés qué? Vamos a tomar un café mejor. Dale, dale. Por favor, Rubio. No vio de princesa, Nico. Pero si estamos barbas. Pero fíjate el movimiento que tiene el pollo. Aparte, mirá esos telebobbies. Aprovechá las plumas. Vení, vamos. ¡Hola, chicas! ¡Llegó Mr. Pollo! ¡Vamos! Voy a cambiar parejas. ¡Luz! ¿Qué es ese ganso con el que está jugando, Cristóbal? No, me parece que eso es una gallina. Bueno, un cuervo. No sé, será el padre con su hijo. ¿Qué sé yo? No sé. Está corriendo demasiado ese nene. Hay que tener cuidado con el alma. Vos vigilálo. Yo lo vigilo. Vos voy a buscar otro café que te está frío. Sí, no te preocupes, Marcos. ¡Cocos! ¡Bauer! Y no es Bauer. ¿Bauer? Así que no es Bauer. A ver. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Cristóbal, esto no está bien. Eso se lo dije a esa. El pibesel le quería agarrar un piquito. Eso lo mato. ¡Ese, mi Bauer! No, no, no. Por favor. Por favor. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Otra vez con esos plumitos. ¿Quiénes son? No, es un papá con su hija que quieren jugar un rato con Cris. Y les dije que estaba todo bien. ¿Qué vamos con ellos entonces? Sí, pero ¿sabés qué? Antes tendría ganas de tomar algo porque estoy muerta de... ¿A ver si me alcanzás? ¡Ole! Me parece que alguien está pidiendo... ¡Coquillas! ¡Todo puede ser muy rico! ¡Ole! 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 ¡Gracias!